Bueno, acá estamos en la estatua de nuestro líder comunero José Antonio Galán Zorro. Pero no solo porque nazca Galán Zorro en Charalá fuimos comuneros, sino acá es donde se dan los primeros inicios hacia el año 1774 sobre el tema de la Revolución Comunera con nuestro líder José Antonio Galán Zorro. Y posteriormente se concentra un 16 de marzo de 1781 en el Socorro y ahí toma fuerza la Revolución Comunera, fracasando luego con las capitulaciones y la muerte de José Antonio Galán. Esta estatua, el Consejo de Bucaramanga en el año 1944, promueven construir dos estatuas del líder comunero, una para Charalá a su lugar de nacimiento y otra para la capital. Esta estatua fue hecha por el maestro Jaime Gómez Castro y se hizo con las vainillas de la Guerra del Chaco, que fue una batalla limítrofe del Perú con el Paraguay, en la cual Colombia auspició al Paraguay y con las vainillas y las armas se fundieron para construir las dos estatuas, la de Charalá y la que está en el Parque de los Niños en Bucaramanga. ¡Gracias!